Me encanta cómo te quedé ese traje. Gracias. Tienes estilo, distinción. En pocas palabras, porte gerencial. ¿En serio lo crees? Desde luego. Gracias. Gracias por lo que me dices. De verdad que me siento súper motivada. Mi papá ya me habría dicho 20 cosas feas. No hablemos de él. Sí, perdón. Quiero que te familiarices con mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo muchos planes para ti. Así que relájate. Trata de aprender lo más que puedas. Porque de ahora en adelante, para ti, solo el cielo es el límite. El cielo es el límite. ¿Estás dos juntas? El cielo es el límite. Gracias. 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 Buenos días, señora Maldini. Buenos días, señorita. Buenos días, señorita. Estaba yendo a la play y los monos pasaban por encima tuyo. Además, si fuerte la imagen, porque estás abajo, entonces... Buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué tal? Siéntate, Alesia, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bruno! ¿Qué haces aquí? Oye, ¿qué te pasa, Fracheca? ¿Cómo que qué haces aquí? Estoy acá porque estoy defendiendo los intereses de nuestra hija en el directorio. Bueno, a pesar de todo, Rafaela te adora. No, no me voy a hacer mala sangre. Como verán, no he venido sola, he venido acompañada por esta señorita, que dentro de poco tiempo se convertirá en una pieza fundamental de la corporación. Muy bien. Alesia Montalbán. Bravo. Ella está a cargo del restaurante Francescas ahora, donde cautiva a los comensales con su extraordinaria propuesta gastronómica. Además de gerenciar el restaurante porque es una brillante administradora. Aplausos. Alesia, ¿quieres decir algo a los miembros del directorio? Por supuesto, sí. Muchas gracias por este recibimiento. Y gracias a ti, Francesca, por la invitación y por las palabras tan bonitas que me regalas. No creo merecerlas, pero las recibo con muchísimo aprecio. Me siento realmente honrada de formar parte de esta reunión de directorio de la Corporación Maldini. Una de las empresas más grandes e importantes de este país y de Latinoamérica. Y estaré ávida de aprender de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Adelante. Alesia, darte la bienvenida y decirte que tienes a una de las mejores maestras que la vida pudo poner en tu camino. Por favor, si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo y espero que disfrutes mucho tu estadía acá en la gerencia de la Corporación. Estoy de acuerdo con el somón de los ojos azules o verdes, de acuerdo a la estación. Sin más preámbulos, pongámonos a trabajar, señores. Revisen un archivo que les envíe, por favor. A pesar de que los últimos meses indican ya que estamos entrando en una recesión, creo que podemos aprovechar la circunstancia y mejorar la economía de la empresa, ¿no? Una posibilidad siempre es invertir en espectáculos. Bueno, ahora paso a comentarles sobre los activos y los activos no corrientes de la empresa. Les voy a hablar de los efectivos, de las inversiones, de los deudores, de otros activos, de las propiedades. Demasiadas empresas creen que las personas son intercambiables. Las personas verdaderamente dotadas jamás lo son. Tienen talentos únicos y no pueden ser forzadas a realizar labores para las cuales no están aptas. Ahí es donde entra el líder. Un líder efectivo es capaz de poner a grandes personas en los trabajos para los cuales nacieron. ¡Bravo! 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 Yo, yo quiero hablar. Yo quiero que hiciera que me... ¿Por qué no me aumenta la dieta del directorio? Porque yo aquí no necesito... No, pero no. Acabo de dar 200 horas subiendo para acá. Y además me ha hecho sobón. No, pero... Sobón eres, pero ese... ¿Por qué no me aumenta la dieta del directorio? No, todavía tienes más aumentos. Pero por supuesto. ¿Qué es esto? Una beneficencia. Sobón professors Alecia nos ha sorprendido a todos Muchas gracias Y aprovecho en agradecerles a todos Especialmente a ti, Francesca Porque me han dado las lecciones más grandes de la vida Ahora entiendo que para lograr hacer empresa No hay que solo invertir dinero Sino tiempo y pasión Mucha pasión Créanme que me voy a casa con la mochila cargada de enseñanzas Y voy a comenzar a aplicarlas en este instante En mi vida profesional Muy bien, bravo Muy bien, gracias Bueno, bueno señores Damos por terminada la reunión de hoy Muchísimas gracias Hasta luego, gracias Te felicito, Francesca Has encontrado a tu sucesora Estoy tratando de formar de la mejor manera a esta muchacha Es un gran potencial Es joven, es inteligente Y tiene muchas ganas de comerse al mundo Pero no es una maldini Tienes que cuidarte, Francesca Para que no te traicione como lo hizo su padre No va a ser eso Ella es una buena persona No como ese hombre, ni como tú Ah, su madre Realmente quiero felicitarte Todas tus intervenciones Han estado muy bien Muchas gracias Mike De verdad que estoy tratando de aprender lo más que puedo Escúchame Y hablo en serio Francesca es una gran maestra Aprovechala Lo haré Y entre otras cosas Así como Tu tía como Está en Florencia Claro, en Florencia Está, sí Sí Y te dijo Has hablado, no sé De Hablé Sí Hablé con ella Sí Pero Pero no pregunto por ti Claro Sí Perdón No, es culpa mía por preguntar No ¿Qué me dices de Alesia? No, justo le comentaba que Perdón, algo Le comentaba que ha estado Un segundo Ha estado muy bien Sus intervenciones Y que, bueno Que aproveche Porque eres una gran maestra ¿No? Vas a ver que dentro de poco tiempo Alesia se convertirá En una de las mejores empresarias De nuestro país Ajá Sin duda Sí Nos vamos Sí Bien Todo bien Estoy Todo bien, ¿eh? Ya Bacán Y ahora la sobrina sabe que soy un arrastrado Ay Maldito Mike Hasta luego Buen día ¡Suscríbete al canal!